¡Ven! 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 Unche, Belgrano es pasional. Te hace hacer mucha locura para venir a verlo. Belgrano, te amo. Alverdi, te amo. Sangre, sudor. Belgrano es parte de mi vida. Belgrano, te amo con todo mi corazón. Dejé de ir a laburar por venir a verte a vos. Belgrano es una pasión, el amor es una pasión. Deje todo por Belgrano. El pueblo de Belgrano es sacrificado. Por más que no tengo un peso para decir para un plástico a mí, Bueno, pero si tengo para el endereño. Es la razón de mi existir. Te amo, verano.